Pérez Celedón tendrá más ciclistas en los Juegos Deportivos Nacionales 2017. 25 pedalistas componen la delegación de este deporte para las justas que arrancan en poco más de dos semanas. Según el director técnico de este equipo, la cantidad de clasificados que lleva Pérez Celedón a estas justas lo colocan como los equipos más grandes a nivel nacional. Ahora ya llevamos 24, es una de las delegaciones, si no primero, segunda delegación más grande en ciclismo del país, de clasificados para fuegos nacionales. Nosotros, esos 24 son entre ruta y ciclismo de montaña. Lo que pasa es que muchos de ellos compiten en ruta y montaña, compiten en las dos modalidades. Entonces, contentos por eso, también satisfechos por resultados. Y es que este representativo de ciclismo de Pérez Celedón tiene una seguidilla de victorias que lo meten como favoritos a medalla para este año. Nosotros tenemos dos años seguidos, 2015 y 2016, de que hemos ganado la medalla de oro en la ruta juvenil por equipo. Hemos tenido dos años seguidos que el equipo juvenil ha sido medalla de oro en la ruta. Y después de este año el equipo está bien, pero muy parejos, hay equipos muy buenos. Aunque también es claro que los rivales son cada vez mejor y tendrán que luchar bastante para imponerse a otros cantones. Hay varios equipos muy fuertes, Paraíso está muy fuerte. Imagínense, nosotros ganamos la ruta este año en la eliminatoria juvenil, ganamos de nuevo la ruta por equipo, pero en eliminatoria, de ahí que ir a Juegos Nacionales. Pero la ganamos por 5 segundos, otro estaba a 12 segundos, a 18. O sea, que a pesar de que había bastante montaña, estuvo muy tallado. Y estas últimas semanas, ¿en qué se concentra la práctica para estos muchachos tanto en ruta como en mountain bike? Ya este mes sería un mes de periodo que pertenece a periodo competitivo. Periodo competitivo se da un poco más la intensidad. Sí, fondos, hoy andábamos por cierto en Matapalo, acabamos de terminar un fondo, pero con algunos, con los juveniles. Con algunos juveniles, no todos pueden salir a esta hora. Entonces a otros les damos otro trabajo, y los projuveniles un poquito menos. Pero, este, hoy había un fondo, pero el martes, ayer hubo algo de intensidad. Esperanzas de Medalla en Pérez Saledón viajan en dos ruedas.